Mierda, me ha dado con su ojo de ciclope Que no es un ojo de ciclope, vale, pero Vale, chicos, hey, hey, hey ¿Qué pasa, puticiervos? Estamos en Sonic Advance 2, otra vez Y pues hoy vamos a terminar la serie En principio, vaya, estamos en El Ex-Utopia, anda, pues si aquí te han dejado Este huevo, ¿no? Vaya Vale Ok, muy bien Vamos allá A ver Arriba, ajá Vale, ¿qué hay por aquí? Vamos a ver, un camino Me cago en todo Esta zona no recuerdo Nada, pero nada de ella, eh O sea, voy un poco a ciegas, que se diga Hay un montón De muelles por lo que estoy viendo Así que va a ser una fase movidita Vale Cagamos el escudo, aunque preferiría el escudo imán Pero bueno Vale, para abajo Ahí estamos, pillamos la velocidad Ok Esta zona es bastante rápida Así que guay No recordaba que esto estaba ya aquí Eso, recuerdo que salía en el El Sunset Hill de Sonic Advance 3 Pero no que salía en el 2 Yo creí que lo habían implementado ahí Vaya Hoy en día uno se entra de todo ¡Ah! ¡No! Empezamos con los cambios gravitatorios ¿En serio? Es muy temprano, eh Para cambios gravitatorios Ahora ya la he liado ¡Ja! ¡Mierda! Vale ¡Epa! Ahí estamos ¡Bien hecho, Sonic! ¡Wii! ¡Mierda! ¡No! Espérate No me fío Ahora Arriba Vale Hay que tener cuidado con esto ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ah! Vale ¡Eh! He estado en un rail Vale Guay ¡Eh! Vaya, hombre ¿Qué puta estoy teniendo, no? ¡Joder! Había un enemigo en el filo Me podría haber matado Pero no ¡Oh! ¡Bien! A ver si tenemos una parte tranquila hoy Ya empieza a verse cosas raras Ok No, no Seguimos bien Seguimos bien Demasiada suerte estoy teniendo No voy a aprovecharme de ella Y a fardar Porque no No es plan Ahora tenemos una vida ¡Chachi! Muy bien Es utopia Es que os juro que me suena mucho el nombre Pero no No, 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 no No caigo, tío ¡Ah! No he llegado Ah, vale Hay que usar esto ¡Uy, pa! No Ahí, ahí Vale Estamos en el espacio Como todos los Sonics al final La juego ¡Ah! Vaya, hombre Demasiado bien íbamos Sí Sí, sí, sí Se ha notado Se ha notado A ver A ver, a ver Eh, eh Sonic Espera Vale Tenemos un checkpoint al menos ¡Abajo! ¡Pierda! Me ha vuelto a pasar Es que la plataforma desaparece Si no la coges Me parece A ver Es propio de los videojuegos Bueno Si me dan la invencibilidad Es que algo malo pasa Y eso me pone nervioso ¿Qué son los enemigos que estoy matando? Es que como voy tan rápido No, no, no lo veo, tío Creo que eran ratas Me ha parecido ver ratas O armadillos Pequeñitos O no sé Gastores ¿Por qué no? Vale Vámonos Dios mío ¿Cuántas ¿Cuántos actos tiene esto? Creo que tiene Sí, son ratones Tiene dos, creo Esto es muy Sonic Rush Bueno, no Sonic Rush A ver Está hecho por Dims Así que no me extraña que se parezcan Vale Vámonos A ver qué hay por aquí Es que creo que no estoy avanzando, tío A lo menos no me lo parece Vale, vamos Muy bien Abajo Chachi Vale Volvamos a subir Bajamos A ver Bien Ahora creo que lo hemos hecho bien Sí No Anda que no me ha faltado Mira, al fin cojo la plataforma esta de las narices Bien, meta Renarizo Vale Casi cuatro minutos de acto No está nada mal Vamos a ver el segundo acto Si la música es la misma Creo que es la misma Vaya Ah, no, no, no No es la misma Tiene un poquito de remix Vale A ver qué nos encontramos aquí Uy, esto es La zona del Sonic Advance 1 ¿Os acordáis? Ahora no me acuerdo del nombre La zona esta En la que entrabas Pues eso Con la tirolina esta Vale Ese enemigo Si me da con la olina No me hace daño Solo con la cabeza Pues mira Mejor Un problema menos Vale Abajo Yepa Ah, por qué Tanto dolor Esta va a ser más complicada Y se ve No pone nada Seguir corriendo Yey, espérate Al fin le hemos podido dar uso Al ataque trasero Digamos La pirueta trasera De Sonic Sirve para ese tipo de cosas En plan Como veas algo Y te lo pasas Y dices Sí, espérate Y encima Lo hace rápido Ah, pues sí Que hace daño Sí ¿Por qué antes No me habrá hecho daño? No lo entiendo Vale, a ver Al rail Me gustan nada Los mundos Que se ponen boca abajo Pocas veces Me ha gustado En un Sonic Ver eso Me gusta Pero al mismo tiempo No, es muy raro Porque sé que van a pasar Cosas malas Como ahora ¿Veis? O sea, a ver Estaba ahí Es que en estos niveles Ya se empieza a notar El estilo que iba a tomar Deems En el tercer juego Y no me gusta No se nota tanto En el 3 es más bestia Pero uff ¿Sabes? No sé por qué cojo eso Si Yo qué sé, tío Yey, hey Dame esto Gracias Al menos tenemos un escudo Sigamos La madre que lo trajo Yo lo mato Bueno, tenemos Tenemos rings Tenemos rings Rings y un rail A ver dónde nos deja esto Vale Uff No, yo quería ir para otro lado Pues es por aquí Es por aquí No, no, ¿verdad? O sí Ay, mira, yo no sé Tenemos un checkpoint Ya es algo Ah, bien Vámonos Me había saltado el muelle, tío El lanzador Vale No me acuerdo No me acuerdo De nada de esta fase, tío Yo esto Esto estaba en el Sonic Cup 2 Cuando lo jugué yo A ver Supongo que sí Pero Vale Uff Me la quería cargar Pero se me ha olvidado Darle el botón de Saltar Para hacer el ataque Homing Attack ¿Veis? Se me ha olvidado Ah, ya no sé hacerlo A ver Bueno, es igual Tenemos cero rings Pero Lo importante es que Estamos todos juntitos Viendo esta serie Como todos, no, pero Vale, a ver Upa No Uff Vale, estamos salvados Arriba Sí, venga ¿Quieres que me suba ahí? Uff Sí, lo he conseguido Vale, vamos para arriba Me parece que estamos Yendo para abajo Pero no Estamos yendo para arriba Para volver para abajo ¿Por qué estoy Poniendo al centro británico De repente? Me gusta mucho El centro británico Es muy gracioso A ver si me ha ido el tono Ah, no Soy tontísimo, tío Vale, estamos aquí otra vez Sí, vamos a ganar Corre, Sonic 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 en este juego Está como enfadado, tío ¿Qué le pasa? Y en el 3 también Me parece Bueno, el que tenía Mala leche Era en el Advance Que tiene una cara muy rara Al correr Es como Aquí no se nota tanto En el Battle En el Battle Sí que se nota muy poquito Eso No está directamente Vale Vamos a intentar Ahora hacerlo bien Mira, me cago en La abeja Y en toda su colmena Vale, da igual No he podido matarlo No problem He visto el video pasar dos segundos Y no me gustaba Vale, ahora sí Vamos a volver a hacer esto Pero esta vez Lo hacemos bien Por fin No Oh Oh Lo habéis visto He tenido suerte Pero bueno ¿Por qué tanto dolor? Vale, hemos vuelto Madre mía Qué mal Por Dios Ahora vamos a ir por aquí Parece más normal este camino Ah no Que vas para el mismo Vale, o sea Que uno va para arriba Y el otro Pues no Vale Ah Quiero rings A ver si podemos conseguir una vida Antes de que acabe el acto Pero me va a hacer falta Ah Tío, ¿en serio? Ah, pues venga Ah Hazme rings Pues nada No me deis rings Ya me mato yo solo Ay Pobre de mí Nadie quiere darme rings Ah, ah, ah Meta Con cero rings Pero meta Sí Vale Bien Vale Oh, esta canción Uh Vale, con vuestro permiso Vamos a Hacer un safe state Porque me queda una vida Y no quiero desperdiciarla Porque nos queda todavía el boss final Safe game Vale Creo que este no es el boss final Este es Por así decirlo Ah El mini boss Del boss Tío, ¿en serio? ¿Cómo se mataba este jefe? No me acuerdo Ya hemos vuelto No me acuerdo Cómo se mata Ah, vale, así Entiendo, entiendo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Vas a caer? Cae para mí, baby Ven aquí Ven aquí Ven aquí, Eggman Enfréntate al destino ¿Dónde está? Míralo Por ahí va Bien Va a hacer algo Va a hacer algo Otra vez esto ¿Otra vez esto no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muere No, no muere Muere voy yo Toma Da igual El caso es que lo he matado ¿Cómo llego yo allá arriba? Sí, venga ¿Estás tú flipando? Ah, puedo cambiar la gravedad ¿Por qué no sabía yo esto? Ah Ah, vale Porque se ha puesto ahora Soy tonto Soy, soy, soy Tonto Tonto Lo que soy Toma Ahí Abajo Bien Bien No, al menos le hemos dado Necesito rings Así como urgente No Uff Quiero rings Quiero rings Quiero rings Mierda Es que me lío, tío Ah, que viene Y me los quitan Si es que yo todavía no sé Cómo estoy sobreviviendo Ah ¿Para qué hablo? Ah ¿Cómo le haría que saltar y...? ¿Cómo se puede hacer? Oh ¿Cómo se puede hacer? Bueno, da igual Ya me lo he cargado Y he preocupado Qué raro que no haya cambiado la música Muy bien Vale, ya decía yo Esto lo acaba aquí, ¿verdad? Muy bien Chachi Chachi pistachi Pues vámonos al boss A la zona XX Que es la zona final ¿Cuál le voy a hacer? Un safe state Como que Ahora mismo Perdónate Vale ¿Os acordáis De este tipo de jefes? Son el Cat Vans 1 Que son Todos mezclados aquí Bueno, ahora ya no está Crima aquí Vale Bueno, este es fácil De llegar Vale No recuerdo de nada De este tipo de fases Tío Me pasa Vale Uno menos Es el siguiente Que me acuerde yo El de Tails, ¿no? No, el de Tails ¿Era? No, el de El de las bombas Ahí, este El Hitler Vale Toma ya Toma ya Ahora sí que tengo que preocuparme Estoy teniendo bastante suerte Guay Ahora tenemos que cargarnos Al de Tails Y No sé si están todos Yo creo que no van a ser Todos los jefes, ¿no? Que si se tiene que hacer Se hace Que no pasa nada Pero Vaya A ver Sí, este sí que tiene que venir Me acuerdo yo Vale Lanza Oh Shit Venid aquí Ah Uy, 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 uy No Estaba arriba Estaba arriba Toma Ah Que música más rara Es como muy tranquilita Para ser un jefe Final, digamos ¿Sabes? Y cibernética por eso Vale Vamos Ahí estamos Otra Bien Uno menos Y Yeah Perdón Vale ¿Y ahora dónde vamos? Ah Sí Vamos a hacer todas las fases Estoy segurísimo Uy Me pone nervioso ese sonido Le tengo un asco Vale Bueno, ya Ah, ok Gracias Vamos Ahí estamos Vamos Vamos Ah Shit Hay que esperar Bien Me he saltado el cacharro No Vamos Sonic Tú puedes Oh Sonic Oh Sonic Lucha contra el doctor Robotnik Robotnik Y de los seis Cuatro Perdón No sé cantar Vale Cuatro de Son seis zonas Me va a hacer enfrentarme al láser Con la Oh no Por favor En serio Sí, pues esperaos Ahí tendría que estar Knuckles Vamos a hacer otro safe state Es que no me la juego porque tengo una vida Y no quiero volver a empezar por todo Que no hay un checkpoint directo ¿Sabéis? Me va a lanzar el láser Au A ver ¿Por qué no dispara el láser? Me da miedo, tío, que no dispare Me pone nervioso Quiere dispararme Vale No debería haber abierto la boca Vamos a intentar cargarnos El láser Sí Sí, va a ser mejor cargarse el láser primero Ven aquí Freddy Freddy el láser Vale Vamos Sí, sí Tú disparame Vale Ya tenemos más margen Para atacarle Vamos Como ahora Pero ahora he llegado tarde Vamos Ahí va A ver Lo malo es Que no hay checkpoints Pero lo bueno es que tienen menos golpes Cual sea la vez Lo que pasa es que los golpes me los estoy llevando yo Toma Le quedará un golpe Come on Señor mano Manda la mano, tío No me fastidies Ahora, venga Me ha encantado Me ha parecido Delicioso Me gusta que me peguen Es mentira Vale Le tiene que dar un golpe Entonces ya Son cuatro Vamos 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 No Me ha pillado el vuelo He ido muy tarde Taka Ahora Pina A tomar por saco La rueda La mano Y el Eggman Míralo Qué mono Muy bien Y ahora Vamos a por el de los Rodillos Supongo ¿O cuál es este? Ajá En efecto Este boss me gusta a mí Es muy puñetero Pero, pero Pero bonito A la mierda Bueno chicos Aquí Estamos aquí Estamos En este boss Me he tenido que cargar al boss de Knuckles Bueno, ahora con Eggman Otra vez Pero no os preocupéis Lo he hecho por vosotros No, lo he hecho porque era lo que había Y ya está Porque no he guardado Bien Vale Vale, ok Vamos Déjame subirme aquí No Arriba Menos mal que no son tantos golpes Pero Joder Buñetero que llega a ser este Tacharro Tío Ahora Tomad por culo Vale Me falta el otro de ahora Que es También sencillito Es que todos tienen una mecánica Esta es más aleatoria Pero Pero el que viene ahora Está bastante bien Que nos hemos cargado hace un segundo Vaya Tendría que aparecer el techo ¿No? Ajá En efecto Voy a Es que no me fío De lo que pueda pasar Vaya Vamos a guardar la partida Vale Creo que me pasa lo que me pasa ¡Ah! Ven aquí Toma Ahora bajas, ¿no? Pues te voy a dar hasta el carnet de identidad ¡Yay! Espérate que viene Espérate que viene Te quedará este y otro golpe Son cuatro Vale, arriba Uno Y dos ¡Hala! Vámonos para abajo Y ahora nos tiene que venir Pues El final boss Lo cual también Voy a guardar la partida Porque no me fío de mí mismo Que se note Ya está Vale A ver a dónde vamos Que nos hemos quedado sin jefes Ahora nos tiramos Y ya está ¡Ah! El Dezex Robot Este pequeñito ¡Ah! Esta canción era muy bonita ¡Ah! ¡No! Tiene que salir ¡Ah! Esta, esta, esta ¡Ah, no! Toma Que me he quedado sin ring ¿Sabes? Pero A ver Vamos a reiniciar Porque si no Vale Estamos acá Estamos acá Wey Toma Toma Bitch ¡Ah! ¡No! Mi ring Soy muy feliz con él Vale Vale Arriba Bien Voy a prender el ring Pero bueno No es muy complicado Que yo recuerde este De este boss Si que me acuerdo Pero no me acordaba De todo lo que hemos hecho hoy ¿Eh? De este robot Si Pero No se porque del otro No Toma Toma Uno menos Mierda Me ha dado con su ojo de ciclope Que no es un ojo de ciclope Vale Pero En fin Ya me entendéis Vale No tío Es que salto demasiado pronto Creo No Yo a ese no me subo ¡Ah! ¡No! Esta cosa me está tocando ya la moral ¿Eh? ¡Come on! Tú, 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 tú Ahora sí Bien Le ha dolido Le ha dolido Tío Que se muera ya ¡Hala! Sin brazos Bueno, sin brazos No, tiene los brazos Pero no tiene manos Seguro que trama algo Al final Mi ring Sin mi ring No soy nada En esta vida Vale Vamos Cada vez es más justo, tío Vale, o sea Tengo que usar otro ahora ¡Ah! ¡Mi ring! ¡Jimmy! Igual sería el correcto Entonces Es que a todos les pilla Voy a intentarlo, tío Espérate Voy a intentarlo Pero guardando No seamos tontos Por favor Vale Me pica la nariz Siempre que grabo, tío Vale Espérate ¡Vamos! ¡Ahí está! Pequeñito este robot Pero bueno Vale El final malo Digamos Hecho Hoy me ha encantado Esta musiquita Perdón Veamos El final Sin enmeraldas Oh, esta pose Super famosa Super famosa Y ya estaría ¡Congratulations! Ah, que lo ha dicho el hombre Y todo Y ahora os preguntaréis ¿Y la madre de Krimke? Pues ahora vamos a ir a por ella ¿Vale? Sí, porque aquí Si pasamos todos los créditos A ese hito cutre Rápidamente ¿Ves? Recoge todas las Chaos Emeralds Vale Pues vamos a hacer el final Con Super Sonic ¿Vale, chicos? Voy a conseguir las Chaos Emeralds Con un código Y ahora lo tenemos ¿Vale? Date un segundito Vale Pues ya está Ha sido fácil Vale Tenemos todos los mundos Y todas las Chaos Emeralds ¿Vale? Esto es donde nos quedamos Y ahora hay un camino Que se llama La verdadera Area 53 No sé por qué Se llama True Area Pero bueno Vamos allá Vale Esto es lo que pasa Tras acabar el juego Que chalpamos a la madre de Krimke O sea, la madre de Krimke es secuestrada Ahora, creo Tiene que encontrar a su madre Y dice Entonces Sonic Dice Pues venga Al estilo Super Sonic ¿No? Y ya está Somos una fotografía No es coña Somos un Super Sonic En sprites Vámonos Pues a ver ¿Qué se hace aquí? ¿Es como el otro? A ver ¿Cómo se gana aquí? No Por aquí no ¿Cómo? Tengo que ganarte A ver Veo que igual tengo que Hacer daño con los cohetes Suyos Creo que sí Espérate No No entiendo ¿Qué hay que hacer? Ah Mierda La he cagado Si quieres leo El botón de acelerar Vale Le podemos dar así Vale Ok Ok Vamos Vamos a reintentarlo Que voy Muy bien Hay como que Darle con sus cosas Así que no iba Mal en camino Vaya Ala Pero sin dejar De lado los rings Es como el otro El de la luna De la Pans 1 Me puede congelar Y aspirarme Pero tío Que fuerte Toma Dios necesito rings ya O sea Pero ya Necesito un pack Más grande de rings Tío Si Me está flipando Me pillas tú con el láser Toma Hola rings Gracias Ah 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 Mid rings No Ya sé cómo jugar No quiero morir I died In the darkness Perdón Bueno Ahora ya Sí que sí La tercera va La vencida Más nos vale Porque es la vida cero Sé cómo vencerte Perra A ver Espera Ahí No Ahora Bien Dos golpes Creo que cuentan ¿No? Dos misiles Dos golpes O igual soy yo el loco Who knows Vale Au Vale Sí Todo eso muy bonito Toma Vamos Vale A ver Cuidado Al señor láser Bien Ya estamos Toma Cerdo Vale Creo que ahora voy a volver a sacar el láser ¿Verdad? Sí Estaba tardando ya mucho A ver Para allá Para allá Eso es Vale Va Que quedan 20 segundos Tenemos el tiempo Enchado encima Vale No 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 Uff Oh Ah Ah No Ahí Vamos Más misiles Más misiles He dicho Más misiles No Ahora no 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 Me ha dejado Me ha dejado Tío eso Olvidad los misiles Vamos Vamos a intentar sobrevivir un poquito ¿Vale? Vale A ver Arriba Misil Misil He dicho misil Mierda Se me acaban los rings Vale Venga No Vale Ok chicos Seguimos acá Estamos un poco Perdidisimos Pero tengo más rings Así que guay Ya es un progreso Toma Ah Mierda Mierda Le he dado sin querer al botón que no era Y ahora podríamos morir Si Uh Eso es nuevo Venga Venga vamos Ven aquí misil Ven aquí Ese ataque era nuevo Así que supongo que estamos acercándonos al final Vale Ah Vale Seguimos vivos Pero no sé por cuánto tío No sé cómo matarle en ese aspecto Vale Creo que ya está Sí Tenemos a Krim Bueno a su madre Vale Uh Ya estaría No sabía cómo darle un golpe a esa cosa Vale Sonic no Super Sonic Perdona que te diga Vale pues veamos la escena final Chicos Que mola bastante Es como que se caen en picado Sí Esta 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 Esa escena Siempre se ha animado bastante En plan SFM Y en sprites Incluso otra vez Curioso Y dibujado También se ha dibujado mucho Que Sonic and Pans 2 Es un buen juego La verdad Está bien Se está grietando Creo Sí Ojo La madre de Krim no vuela Creo vaya No se ha confirmado si vuela o deja de volar Pero no sé Si Krim puede Porque ella no iba a poder Ya que es por las orejas Pero en fin Casos que da igual Está mayor ya la mujer Y aquí están las escenitas Está guay Los dibujitos estos en sprites Vamos Y ahí están Created by Sonic Team Ahora van saliendo En plan Imagen Pero no La musiquita está guay Vamos a pasarla un poco Ahí Qué monos A ver otra vez Tiene que haber más Krim reencontrándose al fin Con su madre Así que todo guay Y Amy es un personaje Desbloqueable en este juego Voy a jugar con ella Pero creo que no me influye En nada la historia Pero bueno Y aquí pues están buscando Todos a Sonic En plan de ¿Dónde se ha ido? Vamos Y bueno Supongo que esto es en plan Vale la madre Se siente segura Y Sonic pues se va Corriendo Thank you for playing Esto es muy Sonic Forces Al final 2003 tío La época del Heroes O sea Krim debutó aquí Pero luego Año Bueno Meses después salió Heroes Creo recordar Bueno Pues Se acabó la serie Decidme cuál ha sido Vuestro nivel favorito De todo el juego Y vuestro jefe favorito ¿Vale? Y nos veremos Pues muy pronto En Sonic Advance 3 Que le tengo unas ganas Importantes ¿Vale? Así que espero que os haya gustado Sonic Advance 2 Y nos veremos próximamente En otra serie Sergi Ansega Sonic Se despide Hasta pronto Suscríbete Y sígueme Hasta pronto Hasta pronto